Un conocido científico daba una vez una conferencia sobre astronomía. En ella describía cómo la tierra giraba alrededor del sol y cómo éste a su vez giraba alrededor del centro de nuestra vasta colección de estrellas conocida como galaxia. Al final de la charla una simpática señora ya de edad se levantó y le dijo desde el fondo de la sala. Lo que nos ha contado usted no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana sustentada por el caparazón de una tortuga gigante. El científico sonrió ampliamente antes de replicarle. ¿Y en qué se apoya la tortuga? Usted es muy inteligente joven muy inteligente dijo la señora pero hay infinitas tortugas una debajo de otra. Muchos creerán que esta pequeña introducción es más bien graciosa o hasta ridícula. ¿Pero cómo sabemos que nuestro mundo no está sostenido en realidad por una torre de tortugas? ¿En qué nos basamos para decir que lo conocemos mejor? Bueno, para eso está la ciencia, para derrumbar mitos y para edificar conocimiento. Y para eso está este libro, para divulgar ese conocimiento. Breve historia del tiempo desde el Big Bang a los agujeros negros. Con un título nada breve este libro nos adentra en los misterios del cosmos. Misterios que son imprescindibles para explicar nuestra existencia pero que no cuestionamos a menudo. Este libro nos acerca al infinito, desde lo más pequeño hasta lo más colosal, desde los orígenes hasta el definitivo final. Escrito por el físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico Stephen Hawking, publicado en 1988, de inmediato transformado en un bestseller. El libro abarca una gran variedad de temas, todos con una aproximación más amable con los lectores no especializados. El libro en su versión original contiene un prólogo de Carl Sagan, otro divulgador científico de gran calibre. Iniciamos con una recapitulación de los modelos del universo construidos a lo largo de la historia. Pasando por las leyes de Newton, el espacio-tiempo y el universo en expansión, progresivamente seguimos con el principio de incertidumbre y la mecánica cuántica. Conocemos las partículas elementales y nos tapamos con las fuerzas de la naturaleza, explicando lo que estas significan, hasta adentrarnos en el lado oscuro del universo. Vosotros, los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Los agujeros negros. Estrellas colapsadas cuya gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar de su poder. Mitificados y temidos por la ciencia ficción, pero admirados por los estudiosos como el autor. En esta parte Hawking nos explica la singularidad, el origen de los agujeros negros y sus características. Además de explicar cómo se comporta la luz, el espacio y el tiempo cerca de uno de estos monstruos astronómicos. No es de sorprender que en partes del libro se haya la palabra Dios, porque como el mismo Hawking afirma, él intenta descubrir el pensamiento de Dios, si tuvo opciones al crear el universo y si es o no necesario para la existencia del mismo. En la última parte del libro hace énfasis en los tres grandes genios de la física, Isaac Newton, Galileo y Albert Einstein, como un tributo a los que hicieron posible que nos acercáramos tan siquiera un poco a entender las maravillas del cosmos. El mayor aporte de este libro es hacer pensar a la gente en la ciencia y demostrar que no es solo para los eruditos. Mediante esquemas simples e ingeniosos ejercicios del pensamiento logra deslumbrarnos y que nos volvamos entusiastas instantáneos de la ciencia. Porque la ciencia nos pertenece a todos. Cuanto más la hagamos nuestra, más cerca estaremos de conocer más de nosotros mismos y del universo. Mediante esta obra se nos abre la puerta a un nuevo universo de conocimientos. Se nos da el pie para adentrarnos más, ya sea en los otros textos de Hawking o en la gran vastedad de obras de otros divulgadores. Más de 30 años han pasado ya desde la publicación y este libro sigue siendo tan recomendable como siempre y lo seguirá siendo, hasta que sus conceptos sean ya sobrepasados por nuevos conocimientos de nuevos pensadores. Pero es muy probable que sean pensadores que hayan sido inspirados por las páginas de este libro. Hola, me llamo Steven Haken. Soy físico, cosmólogo y un poco soñador. Aunque no pueda moverme y tenga que hablar a través de un ordenador, en mi mente, soy libre. Ya sea por su trabajo o por su historia, el brillante Stephen Hawking será siempre recordado y su libro siempre celebrado, por acercarnos a todos, al infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!